Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo es su organización? El nombre es Proyecto Aldea Global. ¿Cómo es su misión? Nuestra misión es reducir el número de pobres personas. ¿Cómo es la meta de tu organización? Queremos traer materiales importantes a las comunidades. ¡Incredable! ¿Dónde trabajas? Tenemos influencia en Tegucigopa, Camoyangua y Ocotepeque. Hay muchos países, ¿no? Sí, es una causa muy buena. ¿Cuándo empezó? Empezó hasta 28 años. Es una organización religiosa. Más específico, ¿qué haces en el programa? Nosotros ayudamos con educación, el medio ambiente, y agricultura y la salud, como la prevención de HIV y AIDS y violencia doméstica. ¿Qué programas está en la organización? Tengo programas de educación, la salud, la comunidad, los animales y negocios pequeños. Bueno, ayudas con mucho, pero ¿qué hiciste por la gente? Pues, ayudamos con educación por los niños. ¡Fantástico! Pero, ¿qué tipo de ayuda? ¿Pueden leer y escribir? Los niños necesitan aprender a leer y escribir más bien, y nosotros enseñamos ellos. ¿Y por las familias? ¿Los ayudas también? Sí. Nosotros proporcionamos comida, agua limpia y casas mejores. Todo parece bien, pero ¿dónde recibes el dinero? Recibimos dinero de donaciones, fundaciones de caridad y grupos religiosos. ¿Y la empresa? ¿Ellos hacen dinero de todo el programa? No. Solo pagamos los trabajadores y todo el resto va a la gente pobre. ¡Interesante! Sí. La información es muy importante. Gracias por tu tiempo en la entrevista. De nada. Cuando quieras.